¿Cómo andan todos? La Bola Sports ya se encuentra en el Driving Stadium, lugar donde esta tarde vamos a tener un show increíble. A falta de 6 horas, más o menos 7 horas, ya vamos a estar mostrándote todo lo que es la previa y el show de la presentación de Lionel Messi con la camiseta rocinera del Inter Miami. Señores, llegó el día y la Bola Sports ya está acá también para mostrarte todo.